Música Estamos en la zona de las Bandurrias, área de las Bandurrias, perteneciente a la comuna de Ataona y yo soy Omar Triadani, extensionista de la agencia del Interrio I y coordinador de este proyecto de Provisión de Agua para el Consumo Humano y para esta comunidad, digamos que son alrededor de 35 familias que se encuentran alrededor de esto. Este proyecto nace en conjunto con la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, con la ingeniera Ariadna Rigoni, con la cual armamos este proyecto debido a que una de las grandes problemáticas que tiene la gente de esta zona es que no tiene agua para consumo en sus casas. Tienen agua de napas muy superficiales, pero tienen un gran contenido de sales y otros problemas, ¿no es cierto?, que no es posible darla para consumo ni para, tanto para consumo animal también, digamos, si bien es cierto, hoy lo están dando, tienen su problema, ¿no es cierto?, de producción. Entonces, la idea fue justamente esto, proveerle a esta gente de agua para consumo, de calidad para consumo humano, ya que si no, tienen que estar trayéndola de otros lugares, 15, 20 kilómetros a la redonda, de las localidades de Chalacea o de Ataona. Yo me llamo Elsa de Carmen Millacial, soy de acá en lo que diga Las Bandusias, una pequeña productora, tengo gallina, chancho, cabra y oveja. Y el agua es agua muy salada, muy salada y aparte esa salada tiene acérnico. Nosotros nomás por ahí para conseguir agua para que tomen, mi mamá, mi hija, que les hace más el agua, tenemos que ir a Obispo Trejo a comprarle el agua, porque les hace mal el agua, porque no es agua salada ni tiene acérnico lo que me ha dicho el hombre que hizo la perforación, él hizo todo, clase de análisis, es muy buena de calidad el agua. Este proyecto de provisión de agua contempla una perforación a 135 metros de profundidad, porque ahí hemos encontrado agua de calidad para consumo humano, estos paneles solares que van a ayudar a la bomba de profundidad a sacar el agua y tanques para almacenar agua. En la primera etapa la gente de la zona va a tener que venir a buscar agua aquí al lugar porque no se han instalado todavía cañerías para distribución. Aparte, no es tan fácil, digamos, y los costos son bastante altos debido a que están, digamos, las otras familias están distribuidas en un diámetro de más o menos 4 o 5 kilómetros a la redonda, salvo algunos que pueden estar, están en pequeños grupos, pero, digamos, los más alejados están a 4 o 5 y más kilómetros a la redonda. Normalmente se proveen de agua de perforaciones muy superficiales de mala calidad o bien tienen que conseguir agua, como yo lo había dicho, de las localidades de Ataona o Chalacea que le traen con tanques, pero, indudablemente, eso tiene un costo, digamos, para ellos. Los caños se pican porque el agua es muy salada, por eso, si de acá a dos meses teníamos que estar cambiando los caños. Y era un costo bastante alto para llamar a un molinero, que son escasos los molineros, para que venga y lo acomode. Todos los vecinos de acá, los que digan los gran dulce, van a ser accedidos al agua. Hay más o menos 35 familias. ¡Gracias!